Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, tú estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro de amor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu amistad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, tú estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro de amor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu amistad Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir Tu amistad Tu estás aquí 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 Gracias Dani Gracias por hacer este momento único Y sin duda Alguien como tú sabe El valor de la vida Y bueno pues como por ahí dicen La muerte no nos roba a los seres amados Sino que por lo contrario Los guarda e inmortaliza en nuestro recuerdo Un aplauso para todos ellos Hasta allá arriba